El Cuartel General del Ejército del Aire ha sido el escenario, un año más, de la entrega de los Premios Defensa 2015. Una ceremonia presidida por el Ministro de Defensa, Pedro Mórenes, en la que se premia y reconoce la difusión de la cultura de defensa, la paz y la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por este premio, que es para nosotros un compromiso de seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias. La responsabilidad de la sociedad ante su defensa es y debe ser total. Una es directa, a través de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero la de la sociedad es una responsabilidad también importante e indirecta. Su presencia aquí es un apoyo para quienes día a día, como nuestras Fuerzas Armadas, nuestros militares, defienden los intereses de España allí donde se les piden. Muchas gracias.